Ya empiezan a dejar los pactos defensivos, ahorita porque ya no tengo la superheredad Vamos a hacer esto Vamos a subir Majestad Vi mi pacto de amenazando y ya solo estoy en 70% amenazando, lo cual no es mucho Vamos a usar con Vagen Uy, uy, Dios mío, que le ha pasado a Kitania A ver si a Kitana ya tiene una revuelta bastante interesante, esta revuelta de que es, perdón ¿Cuál es su aspiración? Revuelta Kitana, sí, ya sé que es una revuelta Kitana, pero ¿cuál es su aspiración? Por Francia Oriental O sea, por esto ¿Cuál es el título de Francia Oriental? ¿Qué compone el título de Francia Oriental? Overmatch Overmatch, sí, compone bastante Pues ojalá te vaya bien en tu revuelta Porque me interesa, es una guerra santa E ir por... Paderbo De hecho, no puedo, sin duda No me dejas No me dejas El Rey Otón de Kitania El Rey Otón de Kitania Rube, por todo lo que tiene Mira, esto se integró ya a mi reino Qué bonito Me gustaría esto Quizás lo haga algo Pero sigue en el pacto defensivo Esto de niñedarnos Reserva esta sensación Debe estar en paz ¿Con quién está en guerra? ¿Puedo establecer una paz en el reino? Es una pregunta real Bien 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 Tu deberías estar en paz He puesto una paz en el reino Así que sus guerras deben ir Terminando Una hija nueva Ya por los nombres de verdad Ni me preocupo Zuni, médico de la corte Me dice Sé que últimamente os habéis sentido triste No me voy a ser ni loco No, 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 no quiero mover nada No me morras ¿Qué títulos perderé? El reino de Norgar El reino Nordic Y el Hardon No puedo destruirlos de verdad Porque son por Esas partes iguales Y esto es como lo que podría cambiar La sumisión se activa La sumisión se activa Lo que puede ser Esa ende Bueno, cada vez tengo más, eh, la verdad Están ahí, guiando ahí, que voy a meter un par de territorios Me gustaría con todo corazón que esta revuelta triunfara Los Jones Vikings Una banda de feroces vikingos ha establecido una hermandad guerrera en Berle a lo largo de la costa del Báltico Basados en un castillo conocido como el Homsburg Estos Jones Vikings son devotos de Thor, Odín y otros dioses nórdicos Aguantan sin cuartel en el campo de batalla y son los guerreros más fuertes y capaces de entrar entre ellos Aunque están aquellos que les rechazan como a simples bandidos Los Jones Kings se han comprometido a defender todos los países nórdicos Que están invadidos por el cristianismo o cualquier otra religión extranjera Solo Valhalla está ¿Cuál es tu...? El Rey de Pomerania Uf, yo te ayudaría Orden Sagrada No te quieres jugar en mi vasallo No vas a estar en paz Espléndido ¿Cuál es tu título? Discúlpame Ah, te has establecido Oh, amigo Te has establecido ahí Bueno Esta hombre ya desataría el vasallaje Lo cual está bien La amenaza ya se sigue bajando Escoge Demasiados, demasiados títulos Lo que yo quisiera revisar Ajanación electiva Ajanación Congresión Ajanación electiva Ajanación electiva Me gustaría hacerla... No electiva Eso es lo que me gustaría hacerla Pero para eso Pero para eso ocupo de reformar la puta religión Que está de las putas mierdas Transición media Me da más tamaño de la heredad Puedo adoptar el feudalismo Puedo adoptar el feudalismo No os pagano sin reformar Y soy un pagano sin reformar Enloquecido ¿Y si enloquezco yo? ¿Y si enloquezco yo? ¡Muera! Por lo que me gusta Marcial más 3 Combate más 30 Estratega Cazador No, vamos a ir por lo que me gusta Y también vamos ¡Ay, enloquece! mi combate es 111 contra 111 contra 32 este hombre tiene 108 contra 24 cuando puedo cambiar esto cuando lo puedo cambiar vamos a poner esto vamos a hacer esto tengo 121 y si le reto un duelo no tiene duelo ah tengo que ser enemigo enemigo o rival encarcelar vamos a hacer eso gano aplicado aplicado que me da me da mucho de todo que se empoderan a cárcel por favor los miembros de las logias las guerras suelen entrenarse entre ellos como practica no debe ser si amigo pero ganó el rasgo tuve listo 156 contra 39 156 contra 39 eso es muchísimo y si mi esposo fuera un poquito mejor si mato a mi esposo y me aconsejo alguien bueno solo voy a tener que administrar 999 bien el millón de pactos defensivos me gustaría que estos vaya batalla vaya batalla vaya batalla vaya batalla voy a tener un vuelo por favor antagiar al vasallo que vasallo es ah no lo he dado por ahora vamos allá vuelo eh bueno muy fácil unión legendaria quien podría amenazar quiero matar quiero matar a este hombre quiero convertirme yo en jefe de la sociedad y voy a matar igual que mi padre hay cositas por ahí que se están moviendo este hombre debería estar en teoría en paz porque ya ya no tiene nada más no hubiera creado los reinos la verdad o sea claro algunos los heredé así que tampoco puedo pedir mucho podría quedarme solo con un hijo pero es que no es agganación normal es agganación negativa casi casi por fin no 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 sé cuál es me parece bien subribución de campesinos donde pregunta mía donde en fin en fin de hecho bueno no en fin en la pero en una zona bastante 41 madre mía 41 esto es coquero me van a destrozar fueron destrozados ¿cuántos muertos tuvo? 800 muertos contra 70 a veces simplemente no conviene no conviene no convendría me pregunto un momento podría haberme tiránico pero si lo podría encarcelar eso bueno entonces ya va vamos a encarcelar y ha huido bueno ha huido a Serbia ha huido el cabrón a Serbia ya en serio ella no es un hombre de los buenos ha usurpado un título felicidades pero es célebre puta madre suele ser mío de mi abuelo tengo 3000 no puedo yo querer invitar a la corte dice que no 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 mi hijo me intentaste encarcelar con mi hija el rey de Lituania halo huésped extraer aventurero vamos a dejarlo por aquí porque ya estoy extendiendo este peso de más eh mira ni daros por eso que ya esté en paz así que vamos a ofrecer el agua salización que sí que viene no 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 quiero hacerme con el título si eso es cierto pretendo el título pues es cierto invita a la celebración dice que siempre aún no vamos a ver esto ni daros ocupa ni daros eh quiero de verdad o sea me gustaría no podría forzar alguna reclamación de un aliado pero tampoco es como que lo voy a hacer se da la gran marcha uy si por favor se da la gran marcha no puedo esperar así lo voy a hacer bien bien los vasallos vamos a dejarlo por aquí 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 no 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 A ver si metimos en su biphub Quizás declaraba fallidas, guerras santas perdidas Un poco más guerras santas Ganó generoso Un momento, no tengo diplomacias, ¿en serio? ¿Y esto por qué? Mata parientes, enloquecido, dergo, tímido, boelia, duplicado, generoso y deprimido Madre, madre mía Tengo un montón de hijos, es una dinastía bastante grande, se ha ampliado bastante la dinastía Con el justo, rey Edric, el justo ¿Alguien quiere comprometerse? Hija, aceptamos el matrimonio Una, hay que hija Esto, por favor A ver, tenemos bastantes, bastantes, bastantes hijas El reino es bastante grande El reino es enorme No sé cuánto me falta para el imperio Yure Me falta bastante para el imperio No, no, no tanto Estamos atento Podría fundar una iglesia Ahora que lo pienso Ya tengo para fundar una iglesia Ya tengo para fundar una iglesia El dinero necesario Creo un templo No, que no sé Aceptamos O sea, este tipo me da misiones para abatirme al duelo con él Perfecto No hablo comoовал No, 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 no Seemptio Si me estoy aquí la iglesia Me cuesta menos, ¿no? No, no sé Me cuesta menos Por dos horas Esto ya se refiero Antes que eso Creo que se me ha vuelto Para soportar Para eliminar Si me ha vuelto Esos Unes Qu 보는 Cuarenta Cuatro 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 Mun reflects y 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 de verdad la gloria esto es un templo podemos hacer un templo aquí es un asunto mío vamos a poner aquí a bien perfecto a mi canse medio gromo que se ponga aquí a revisar la obra de la iglesia sin problemas de aumento nada vamos a hablar con esta gente vamos a enviar regalos y ahí viene a tener mejorada su relación madre esto si mejora la relación tenemos un poquito de relación ahí propositiva creo incluso que de mi esposa es es viuda con él no 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 esto que es por la ganación lin es matrimonio que se casé por green es que es es que su corto sana ya problema ahí está mi hija vamos a invitarla a la corte que regrese hija por favor vuelve a la corte gracias entonces mi padre vuelve a la corte lo cual es muy 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 bueno te ofrece este matrimonio te lo doy o sea no te digo que no pero por intereses políticos o sea te estoy dando esta mujer para que te casas quien es la teoría de la heredera al reinos hermanos entonces no 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 lo quieres como yo lo quiero como esta hombre se muera es tiene un hueso un hueso negro una niña Una princesa Debería ser esta mujer Derrota a Mecleburgo ¿De qué? ¿Qué está pasando? Ah, los estos Que atacan Ah, mira Y mira Estos están conquistando Frisia Vaya lol Vaya lol Estos hombres que están conquistando ¿Se dice la Taringia qué? No, no, la Taringia bien La Taringia Y su puto rey de 75 años Que a ver Dios cuando se muere Quiero ver que se parta su reino Es lo que quiero ver Quiero ver como se parte su reino Yo quiero ver como el mío se unifica Pero parece que esas cosas No se van a ver hoy Y no se van a ver en un buen rato Estoy por decir Matar a mi esposa Pero yo soy ya Tengo un cuarentón Vamos a intentar Matar a mi esposa Vamos a quitar esto Vamos a ponerlo aquí Si hay alguien que quiere Entonces ya casi lo dejamos Por lo menos esto me despido Y nos vemos en el próximo episodio Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!